Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la primera Harley Davidson eléctrica y se llama Livewear y bueno, con su precio va a intimidar, parecía increíble solo a unos años pero la marca de Milwaukee tiene claro su futuro hasta el punto de presentar su primera moto con cero emisiones y bueno, ahora vamos a hablar bueno, como sabemos la prestigiosa marca Harley Davidson ha aprovechado el gran escaparate tecnológico que supone el sexto 2019 de Las Vegas para presentar al mundo su primera motocicleta eléctrica un proyecto que ha estado desarrollando en 2014 que finalmente se ha lanzado hoy al mercado bueno, como sabemos la marca de Milwaukee con más de 115 años de tradición detrás de ella tiene claro que su futuro pasa por la modernización y softificación un camino que ha querido emprender sin renunciar a su esencia la respuesta al dilema se llama Harley Davidson Livewire y es una moto de cero emisiones pero con la estética custom que caracteriza a sus hermanas de motor térmico y con unas prestaciones y un precio todavía más imponente bueno, como sabemos esta moto está dotada con un motor eléctrico de 50 kW de potencia unos, es decir, unos 67 caballos fuerza esta Nike de dos plazas es capaz de pasar de 0 a 100 km por hora en 3,5 segundos y también de ofrecer una autonomía de 177 km gracias a su batería firmada por Panasonic que bueno, cuenta con una capacidad de 14 kW bajo la tapa del depósito se encuentra una toma de corriente trifásica que podemos conectar a un wallbox para una carga más rápida y segura pero también a una toma de corriente doméstica a cualquier punto de recarga público y bueno, esta moto, pero sin duda, esta moto donde no se ha quedado corta la Harley Livewire es en su precio de 29.799 dólares para el mercado norteamericano y para el mercado en Europa 33.700 euros algo así como algo así como algo así como 11 millones de pesos chilenos y bueno, en su país de origen ya se aceptan pedidos aunque las primeras unidades no van a llegar a los concesionarios hasta agosto así que los primeros privilegiados que la reserven tendrán que asumir un periodo de espera amplio y bueno y aquí se ve un video de cómo de cómo se ve de cómo suena la primera Harley de visión eléctrica pero bueno, de todas maneras no lo voy a ver y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao